En primer lugar, reconocer la dirección, los funcionarios, saludarlos, la directora de ADLES, Super, a los viceministros, a los invitados y a los colegas. Pedirles porque le escuché al viceministro que si se pudiera retirar. Lo que queremos es que estén en la sesión, estamos en sesión, todos los funcionarios que están participando. Yo quiero decir algo. Yo veo en esta reunión, por parte del ministerio, una información ya más concreta. Porque nosotros hemos apoyado todos. Todas las medidas que ha tomado el gobierno, creando el fondo, buscando liquidez para el sistema de salud. Todos los instrumentos legales, financieros, para atender la pandemia. Pero lo que uno encuentra, y seguramente lo ratifican los funcionarios invitados, representantes de los alcaldes, gobernadores y de las capitales, es que en la región no se siente el impacto y la coordinación con esas decisiones a nivel central. Esa es la gran queja. Hoy hemos visto avances muy importantes. La directora de ADRES decía, y nos contaba, que ya se han girado unos recursos, pero pocos todavía. Únicamente unas cuatro o cinco entidades territoriales. Y la viceministra hablaba de que estaban prestando la asistencia técnica. Es muy importante para ese tipo de conciliación de facturas y de cartera que quieren que ellos presentar como cuenta a cobrar para ser beneficiarios de la ley que aquí se aprobó a mediados del año anterior, la ley de punto final. De modo que es muy importante. Y también veía ahora el viceministro, como hablaba ya de que elementos que estaban adquiriendo, como el tema de UCI, ventiladores, monitores, todo esto, ya hay una distribución por lo menos importante con los entes territoriales. ¿Qué creo yo que es muy importante y llamo la atención del ministerio? La articulación. Porque hace rato estamos viendo de que hay elementos importantes, decisiones importantes, pero muchos funcionarios de los entes territoriales están actuando también en consonancia, buscando cómo aperan, cómo dotan toda esa estructura, toda esa infraestructura hospitalaria para atender la pandemia, pero no encuentran la coordinación real. Al comienzo nos habían dicho que había una gerencia y tal vez otros colegas aquí han insistido en la gerencia, en la microgerencia. Si algo es importante es esto, porque se necesita casi al detalle que los entes territoriales sepan cuál es el aporte del gobierno central en cada uno de los elementos biomédicos y demás y recursos que van a disponer y en qué tiempo, pero también que estamos en emergencia, que sea real, esa microgerencia para poder apoyarlos, el trámite, porque si no va a ocurrir que es una descoordinación en el fondo. Lo que pasa es que yo quiero trasladarles esa inquietud que he venido insistiendo en la coordinación. No sé si el doctor Plata exista todavía con esa responsabilidad o la hacen directamente el Ministerio de Salud o el de Hacienda, pero quien lo haga, que disponga de una gerencia, de una microgerencia para que haya una articulación real con los entes territoriales en esta dirección. De modo que quería recalcar, pero hay otras cosas importantes que aquí se tocaron y yo quiero que el Ministerio nos la responda. Ahí salió en la revista Semana la periodista María Jimena Duzán hablando de que el gobierno le está mintiendo al país. Yo no me voy con la tesis de María Jimena Duzán, pero el gobierno debe responder porque ella está diciendo que le están mintiendo y que están preparando el terreno para reactivar la economía siguiendo simplemente la voz de los gremios y los que representan allí la actividad económica, pero que es un riesgo muy alto habilitar a unos sectores importantes, productivos del país a que no guarden la cuarentena sino que se dediquen a ya reactivarse, que es un riesgo alto. Y lo dice también que el Ministerio está utilizando un término que es como un paliativo para la comunidad colombiana diciendo que se está aplanando la curva y que no hay tal, que lo único que lo están es posponiendo, dicen acá. Y menciona a una científica, Zulma Cucunuba del Imperial College de Londres donde dice que lo único que están haciendo aquí es posponiendo el impacto de la pandemia, pero no es que se está aplanando. Eso lo tiene que responder el Ministerio. Yo no tengo posición frente a eso, le quiero trasladar esa inquietud. Lo que sí tengo posición y me parece una irresponsabilidad muy grande y tiene que responder el gobierno, la ministra de Justicia, es por las cárceles. ¿Cómo es posible que siendo la cárcel de Villavicencio un foco de infección hayan hecho trasladar allí reclusos a otras cárceles? Y llevaron la epidemia a Florencia, trasladando a unos reclusos a Florencia. Y ayer oí una noticia que habían hecho lo propio con la cárcel de Picaleña. Uno de los infectados que salió positivo con COVID-19 es un recluso que han trasladado a Villavicencio. Me parece una irresponsabilidad muy grande y alguien nos tiene que responder y por supuesto que el Ministerio de Salud tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Lo otro que había tocado acá y me parece es el superintendente, lo que tiene que ver con la ARL, con los equipos de elementos de bioseguridad. O sea, hoy dijo algo del superintendente que eso no es toda la responsabilidad de ellos para este tipo de dotaciones, pero lo que han llegado a los hospitales que yo conozco son muy pequeñas. Por otro lado, en el tema de cosecha de café, señor viceministro, usted acaba de tocar ese tema. Si no hay una articulación al milímetro entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, la Federación de Cafeteros, los comités departamentales y municipales de cafeteros, las autoridades locales, los alcaldes y los gobernadores, allí puede haber un foco de infección muy grande de contagio del COVID. Van a arrancar, y yo conozco lo que se está haciendo en el departamento de Vila y creo que algo de tranquilidad me deja porque allá son juiciosos, porque veo al gobernador liderando esta parte, pero si no es al milímetro y no hay una articulación de verdad, acuérdense que para recolectar el grano, en esta cosecha y en todas, hay migrantes, hay personas que vienen de otras partes. Se está mirando que la mano de obra sea local, que haya transporte, que haya elementos de bioseguridad, etcétera. Pero si no hay una coordinación al milímetro, y por eso llamo la atención al Ministerio de Salud para que estén allá, desplieguen lo que tengan que desplegar, esto puede ser la locura y un foco de contagio muy importante. Entonces yo quería dejar como esos elementos importantes, diciendo que hay avances. De la última intervención del Ministerio a hoy, ya nos dicen que ya han distribuido, por lo menos acá a nivel de papel, por territorios, elementos, equipos biomédicos que van a apoyar a los entes territoriales. Necesitamos ahora que lleguen allá, etcétera. Entonces quería como plantear estos elementos importantes y quiero terminar, como comencé, articulación. Articulación para todo este plan de acción en la recolección de café. Articulación en lo que tiene que ver con los entes territoriales y locales. Y respuestas claras a estos formadores de opinión que son muy importantes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.